para concretar todas las peticiones que me mandaron durante el mes del suscriptor, aprovecharé el especial de criptozoología para concretarlas, así que en esta ocasión hablaré de la equidna común, así que vamos al vídeo. existe un orden de mamíferos muy especial y único, muy primitivos que solamente habitan en oceanía, los monotrema, un grupo que se caracteriza por su reproducción ovípara, siendo los únicos mamíferos que ponen huevos, presentan un único orificio llamado cloaca, donde se conectan el sistema urinario, el sistema digestivo y el reproductivo, este esfínter cloacal está presente en muchas clases, con las aves, los reptiles, los anfibios, etc, por lo que esta familia es fundamental para explicar el paso evolutivo que han tenido los mamíferos. y que actualmente se conocen dos animales que cuentan con tales características, el ornitorrinco y el equidna, del ornitorrinco ya hablé de él en una ocasión, de hecho fue mi primer vídeo de animales y creo que sería bueno retomarlo pero más a futuro, y el equidna común es el animal que hablaremos hoy, siendo muy diferentes estos dos animales. el equidna común es un habitante de oceanía, ampliamente distribuido en australia, en nueva guinea, tasmania y la isla canguro, habitando en zonas rocosas, boscosas y arenosas en estas regiones, hasta habituándose a zonas agrícolas, siendo un habitante muy antiguo, donde se especula que vivió cuando estas islas se encontraban conectadas entre sí y con el movimiento tectónico se separaron, quedando aislados a las islas antes mencionadas. el equidna tiene su propia familia, comprendiendo 2 géneros diferentes, 4 familias, en concreto el equidna común presenta 6 subespecies, caracterizadas por la isla donde se encuentren, e inclusive donde se localicen en australia y por su tamaño, por eso presentan muchas subespecies. este monotrema llega a medir unos 30 a 40 centímetros de largo, con un peso de 2 a 7 kilogramos, y al igual que el erizo, la característica principal de este mamífero es su cuerpo lleno de espinas. las espinas están hechas de queratina, al igual que el pelo, las uñas y los cuernos de otros animales, estas espinas recubren todo el dorso de la equidna incluyendo su pequeña cola, llegan a un máximo de 5 centímetros cada una de estas, siendo su principal medio para disuadir un ataque, además al estar siendo amenazados se hacen bolita, y encajan sus espinas como lo realiza el erizo. el color de sus espinas o pelaje es de una tonalidad crema, con secciones café, pero su piel es de color miel a rojizo oscuro, el vientre está recubierto por un pelaje menos duro, pero sigue siendo lo suficiente para evitar laceraciones por la fricción, su hocico es alargado y tubular, carente de dientes, en su lugar presenta una almohadilla muy rígida que le permite masticar su alimento, y en su presenta un canal auditivo expuesto, pero aun así exhibe una buena audición al reaccionar al más mínimo estímulo, supongo que no presentan orejas como otros mamíferos para evitar que cuando caben la tierra se introduzca adentro. sus patas delanteras están diseñadas para cabar rápidamente, por lo que están dotadas de fuertes garras, permitiéndole romper cortezas de árboles, realizar hoyos en casi cualquier tipo de tierra, mover grandes piedras, existen reportes que llegan a romper el pavimento con sus poderosas garras y a mover piedras de hasta 13 kilogramos y si la situación lo amerita, se puede llegar a defender con ellas, ayudados por sus extremidades cortas presentando una musculatura muy desarrollada, en proporción el antebrazo conecta con el hombro mucho más abajo que en el ser humano y su húmero es mucho más grueso para soportar una mayor musculatura, sus patas traseras en cambio no son tan resistentes, permitiéndole cavar hoyos para expulsar sus desechos y enterrarlos y para el aseo de sus espinas presentando 5 dedos en cada pata, igual que nosotros, los machos presentan un espolón en las patas traseras, pero a diferencia del ornitorrinco, esta no está conectada a una glándula venenosa, aparte de esta pequeña diferencia, es muy difícil realizar el sexeo entre poblaciones, teniendo que manipularlos mientras se revisa la cloaca para analizar si presentan un pene, cosa que debe ser una tarea titánica, debido que al manipularlos se enroscan, impidiendo su manejo y observación, además de la espinada que te debes de llevar si no llevas la protección adecuada. presentan una tasa metabólica baja, al igual que su temperatura corporal, que oscila entre los 30 a 32 grados centígrados, lo que hace que en temperaturas altas o bajas se muevan muy lento, además se dice que si su temperatura corporal llega a los 35 grados, esta sería fatal para ellos, por lo que cuando se presenta una alta temperatura, en el día pueden cavar un hoyo y refugiarse en la tierra, saliendo por las noches y cuando hace frío, hibernan, esto se ve muy seguido en otoño, donde su temperatura corporal llega hasta los 8 o 10 grados centígrados. estos periodos de hibernación pueden variar por subespecie, ubicación geográfica, sexo y estado reproductivo, pero cuando lo realizan comúnmente meten hojas y malas hierbas, para estar más confortables. no son animales territoriales y detectan a otros congéneres a partir del olfato, el cual se encuentra muy desarrollado, sobre todo utilizándolo en época de apareamiento, donde ocurren los meses de julio a agosto, donde se ve a las hembras ser cortejadas por uno o varios machos, dando la expresión de tren de quidnas. las hembras solamente se aparean con un solo macho una vez al año. las hembras tienen un periodo de gestación muy singular, que dura unos 23 días, para después ovopositar uno o máximo dos huevos, que depositan en una bolsa, que se forma en la piel del vientre, donde incubaran el huevo por 10 a 11 días en el exterior, por lo que en total el neonato tarda en eclosionar unos 33 días, esto en promedio, exhibiendo un periodo de lactancia de 150 a 200 días, pero 3 meses más tarde en nacer, la bolsa es cubierta otra vez por pelo, como en los marsupiales, pero estos mamíferos su marsupio es permanente, por lo que esto sería una condición muy rara. las crías son alimentadas por secciones especializadas donde se produce leche, dotados por 100 a 150 poros donde se secreta la leche que escurre por la piel, y las crías se alimentan lamiéndola o succionándola en esta región del vientre. normalmente las crías son dejadas en una madriguera a los 45 días de edad hasta su destete, pasando los 200 días para volverse completamente independientes. llegando a una madurez sexual a los 548 días de edad, donde se alimentará de hormigas, termitas y otros invertebrados de pequeño tamaño, siendo exclusivamente insectívoros, llegando a excavar el suelo para encontrarlos, destruyendo termiteros y hormigueros con sus garras o escalando árboles en búsqueda de colonias. o sea, no solamente te tienes que preocupar si vas a australia de las serpientes venenosas, sino además de que te vaya a caer en la cabeza una equidna. llegan a un promedio de vida de 45 años en vida silvestre y 50 a cautiverio, este rango amplio se debe a que muy pocos depredadores tienen la osadía de intentarlos atacar, pero los logran cazar los dingos, que encuentran la forma de no lastimarse con las espinas, el varano arboricola, los desentierra de su madriguera y algunos introducidos como los gatos y los cerdos llegan a atacarlos, pero muy raras veces, lo normal es que cuando detecten un peligro salgan corriendo y se escondan en las piedras y en los troncos o se enrosquen, omitiendo casi cualquier oportunidad que tenga el depredador. su mayor peligro se podría decir que es el ser humano, esta especie se encuentra en el rango de preocupación menor, pero aun estando en este, se le protege para evitar que su población disminuya y se encuentre en otro rango, es mejor prevenir que intentar recuperar una población de 50 especímenes, sus principales problemas es que pueden ser arrollados por vehículos que no los lleguen a visualizar, por lo que es recomendable viajar a una velocidad considerable para evitar arrollarlos y que se encuentre muy bien señalizado donde están los lugares de cruce, no solo de esta especie sino también de las demás. y en la isla de nueva guinea, son consumidos por las tribus en una ceremonia, no lo hacen muy seguido por lo que no merman su población, además como explicarle a las tribus cosas como las leyes, presentan aspectos positivos en la agricultura, se comen las colonias de hormigas que llegan a arruinar las cosechas, aunque también las tienden a destruir al intentar alimentarse, pero llegan a mantener las poblaciones tan bajas, por lo que la destrucción que ocasiona a niveles económicos es mucho menor. además funciona como atractivo turístico, como muchas especies endémicas de esta región. uno de los principales eslabones que explican el paso evolutivo que ha tenido los mamíferos, un animal muy curioso, que a muchos no les gusta, pero en lo personal me parece fascinante, uno de los exponentes más reconocidos de australia, pero también habitante de otros países, eso es el equidna común. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye y la pregunta del vídeo anterior fue en donde habita el moquel mb y se encontraba en el minuto 6.9 y fue respondida por pixelghostrick y a gusto a delgado, muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. a ver yo quería hacerle una prueba porque dicen por ahí que mi voz se parece a la de goku, vamos a ver si es cierto, hola soy goku. chau ¡Gracias!